Argeni Mateo, que es vocero nacional del Consejo Patriótico del Adulto Mayor y venimos trabajando en la Ley del Adulto Mayor. Eso es lo que vamos a hablar con él aquí porque está en discusión ya en la Asamblea y tenemos en el teléfono a la diputada Oraliz Monson, como le dije anteriormente. También tenemos a Valentín Pacho, subsecretario general de la Federación Mundial, de la Unión de Federaciones Sindicales Mundiales. Él está aquí como invitado también para que vea los avances y escucha hablar con nosotros los avances que hemos tenido los adultos mayores y los pensionados y lados con el de gobierno revolucionario. Bueno, tenemos a Larga la diputada Oraliz Monson. Adelante, Dalí, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo está usted, señor Miguel? Bueno. Gracias por tu gentileza y tu amabilidad y tu preocupación por nosotros los adultos mayores en esa discusión de la Ley del Adulto Mayor que están ya llevando a cabo allá en la Asamblea. Dime cómo, nosotros también tenemos el anteproyecto de ley que también se consignó ahí en la Asamblea y queremos que nos hable y qué te parece y les diga a nivel nacional y mundial los beneficios que vamos a tener con estas leyes los adultos mayores. Bueno, en primer lugar, gracias a, como lo venía comentando ahorita, ustedes antes de mi intervención, es bueno resaltar los logros que se han tenido desde la llegada de la revolución encabezada por nuestro máximo líder de nuestra política, con nuestro diálogo, comandante Hugo Rafael Chávez, y que ha seguido su hijo, nuestro presidente Nicolás Maduro, en las políticas de seguridad social, en las políticas de la justicia social, en lo que es la política de dignificación, inclusión y sobre todo la felicidad social. En este caso, de nuestros adultos y adultas mayores. Ciertamente, ya nosotros contamos con lo que es la ley de seguridad social, que de una otra manera ha dado ese impulso a lo que tiene que ver a la seguridad social de los adultos mayores. Pero hoy con nosotros, con este anteproyecto de ley, que ya está listo para que en cualquier momento comencemos la discusión en plenaria, y allí salgamos a una gran consulta pública nacional, donde sabemos que contaremos con todo el consejo nacional de los adultos y adultos mayores del gran polo patriótico, al igual que con todos los comités que existen a nivel nacional de los adultos mayores, de los abuelos, y todas las instituciones en materia de defensa de los derechos humanos de los adultos mayores. El tratamiento de este proyecto de ley tiene una idea principal, porque va dirigida, ¿verdad? a la responsabilidad familiar que debe tener ese adulto o adulto mayores. Porque es una situación de responsabilidad. El Estado Nacional, a través de las políticas públicas, ya tiene programas, proyectos, hasta instituciones. Contamos con el Instituto Nacional de Seguridad Social, el INAH, de atención, y con todos los centros bancos de atención a nuestros adultos mayores. Contamos con el viceministerio de Seguridad Social, que dirige nuestra camarada Carolina Sestani, quien está trabajando de la mano con el INAH, para que todos los programas y proyectos de atención al adulto mayor se den a cabo. Y todos los programas que se vienen ejecutando, a través de la misión amor mayor, a través de la misión madre del barrio, donde también tenemos adultos mayores, ahorita como abogados de la patria. Es decir, todas las políticas que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos. Esa es la responsabilidad que hasta ahora tiene el gobierno y que en espera está del reglamento de la ley de seguridad social y que hay que celebrar que el presidente Maduro hace dos días anunció, dentro del marco de la ley habilitada, la gran misión, las leyes de las grandes misiones. Y dentro de estas misiones está la misión amor mayor. Es decir, son políticas que van garantizando lo que es la parte de las garantías de nuestros derechos constitucionales que tienen todos los venezolanos y venezolanas, y más allá de eso, y específicamente los adultos mayores, que para mí, en lo personal, es el ser más maravilloso que existe, porque gracias a los adultos mayores, yo tengo vida, yo tengo a mis abuelos, a mis sacrabuelos, conozco de historias gracias a ellos, conozco de la vida, del amor, de ese sentimiento humano, que sembraron ellos en mí, y ahora me corresponde a mí. Desde este espacio, desde esta fechera, elevar la voz de decirles, ya no es nada más la responsabilidad del Estado, abuela, abuelo, sino también la responsabilidad que tenemos los familiares. Porque esta ley tiene como objetivo principal garantizar la atención, acompañamiento, seguridad en todos los espacios a nuestros adultos mayores dentro del seno de la familia. Porque a veces se presentan situaciones de que hay personas que a lo mejor no pueden tener, por alguna razón específica, a su abuelo o a un adulto mayor bajo su casa, su familia, pero no olvidarlo, ni desprenderse de él o de ella. Es ahí, es donde nosotros hablamos del amor, de la parte humana. ¿Dónde estamos? Nosotros tenemos la ley de la alumna que garantiza los derechos de las niñas y adolescentes, donde el padre, la madre, la familia, debe garantizarle todos los derechos a ese niño. Pero ¿quién garantiza los derechos a los adultos? Ah, se lo vamos a dar nada más al Estado, que al Estado está cumpliendo y de manera excelente su visión y su función de garantizar los derechos a los adultos mayores en la parte de seguridad social y todo lo que mencionaba. Pero ¿dónde está la parte humana de la familia y la sociedad? ¿Dónde está ese amor que debe sentir ese nieto, ese hijo, ese yerno, esa familia, ese núcleo familiar del primero, del primero a tercer grado de consagrariedad, con ese adulto mayor? ¿Por qué dependerle y haberse dado una tristeza cuando vemos a un abuelo o una abuela en la calle en situación de indigencia? Que gracias a la política del gobierno lo vemos muy poco. Triste cuando veo a un adulto mayor, a mí que me ha tocado visitar muchos centros de atención de linaje, tanto público como privado, y veo a los abuelos y a las abuelas, que ni siquiera va con su familia a ver cómo está. Que gracias a ese personal, a esa institución, siente por lo menos ese afecto. Pero lo que le da vida a uno es el amor de la familia, el amor de quienes compartieron con nosotros muchos años y muchos años. Entonces, si yo digo que esta ley, y lo hemos discutido así dentro de la Comisión de Familia, donde yo continúo lo que es la Comisión de Responsabilidad Familiar del Adulto y Adulta Mayor, específicamente, la preocupación que tenemos nosotros como seres humanos, y atención hacia ver cómo se va. Es una ley que va a gustar mucho, es una ley que no van a haber dudas que lo apoyemos, es una ley que va dirigida a que las familias atiendan a ese adulto mayor, porque todo se lo dejamos al Estado. No, sabemos también que dentro de esta ley hay cosas inéditas, hay familias, por lo menos podemos ir visualizando dentro del Estado, que hay familias que pueden tener comodidad, como tener la ruta, pero porque hay que quitarle su bien, algo que le pertenece. Se ha visto casos, en muchas denuncias, en la Defensoría del Pueblo y en las excelentes fiscalías, donde hay personas que le quitan su bien, o por cualquier situación, segundo, sus pensiones, que trabajaron tantos años y desplegaron su vida para mantener a sus hijos, a sus familias, para tener una seguridad social y que venga algún familiar o una persona que esté vinculante con él o con ella y le quite su pensión. Eso es triste. Esa ley también garantizará el derecho que tiene la web de quitar todos sus beneficios y de cuidar esa parte.